Fueron los 200 pesos más importantes de la vida Y le gustó describir todo lo que salió de la venta Vamos a ver, vamos a ver Dos pesos, dos pesos Dos pesos, dos pesos Dos pesos, dos pesos En nada, vamos a ver La invitada, vamos a ver Sebastián César Gracias 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 Gracias